Atención a todas las solidades, el llamado de emergencia del sistema 911 Hombre morir junto con apariencia de ataque cardíaco Aparece a la resistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que estoy tuve la prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctor en mi aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arreglaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un suero de cariño, de lo que me toca Quiero que me deje, respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy duro Que aprueba y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate y dale alivia a mi alma, inyectale calma Quédate, ey, que tú no ves que fue pa' amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti mi domina, la estrella en mi universo Mis inovitales van disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Que ni sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura Es una prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 No, 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 no No, 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 no Gracias.